Música Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, pasa tu parejita Pasa, 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 pasa calabaza Pasita, pasita, pasa tu parejita Música ...comregación San Pedro Claver Los engregados entonces, eh Ponerle ese toque de alegría a ese día En un día más de fiesta En honor al patrón de este lugar Precisamente San Pedro Claver A quien celebramos y homenajeamos para esta ocasión Una buena mañana también A los que nos van a estar visualizando A través de los diversos medios Que se estarán encargando De darle cobertura a esta gran actividad Magnífica presentación del convite mixto Que ya hará presencia también En este lugar En el transcurso de esta mañana Y en la tarde de hoy Y en la tarde de hoy Y por qué no decirlo también En una parte de la noche En la cual Tendremos entonces la dicha El privilegio de compartir Estamos entonces ya En vivo a través de radio La nueva 92.3 La nueva TV también Que ya se une a la transmisión De estas actividades Los amigos de Producciones La Grande que ya nos acompañan Amigos también De Producciones La Brava Ambiente 502 Y otros medios que en esta oportunidad Ya nos honran con su presencia Les informamos De parte de la Junta Directiva Se les estará concediendo El espacio ya En lo que será El primer descanso De los amigos cometeros Para que así Todos tengamos la oportunidad El privilegio El honor De poder saludar A quienes están En sintonía A quienes están Compartiendo ya Con nosotros A través de las diferentes Plataformas Que el día de hoy Se estarán entonces Utilizando para Darle cobertura A esta gran actividad El día de hoy Es que reiteramos La información De parte de la Junta Directiva Se les estará Concediendo el espacio A los diferentes medios Ya en lo que será El primer descanso Y por supuesto En cada descanso De los amigos cometeros Vamos entonces A saludar A agradecer A quienes conforman La Junta Directiva Amigos Quienes el día de hoy Han unido Esfuerzos Ideas Y por supuesto Objetivos Para hacer posible Esta gran actividad Para esta ocasión Muy especial Y así Rendirle honores Y homenaje A San Pedro Claver En un año más La Junta Directiva De la nueva congregación San Pedro Claver 2014 Está conformada Por las siguientes personas Santos Santos Gómez Aguilar Desde Houston, Texas Miguel Gregorio Zafón Raimundo Desde Houston, Texas Jorge David Mazar López Desde Houston, Texas Mario López Pérez Desde Houston, Texas Miguel Raimundo Zacarías Desde Houston, Texas Alberto Mazar López Valentín Gómez Miguel Miguel Gómez Aguilar En Los Ángeles California A quienes se les saluda Se les agradece Y se les felicita también Por tener Esa iniciativa Ese buen deseo De unirse A las distintas actividades Que celebran también Las diferentes organizaciones Acá en honor A San Pedro Claver Queremos también Saludar A los amigos colaboradores Que se forman Parte importante Y fundamental Para el desarrollo De estas actividades Hablo precisamente De María Mendoza Desde Houston, Texas Manuel Aguilar Desde Houston, Texas Francisco Marvin Aguilar Desde Houston, Texas Mario Ezef Morales En Houston, Texas Eduardo Zacarías En Houston, Texas Rosalía Reynoso Mendoza Ana Esmeralda Reynoso Matar Jennifer Josefina Reynoso Matar Miguel Osorio Rojas José Francisco Pérez Reyes Alcalde Municipal De Santa Cruz El Quiche Que también Aporta su granito de arena Para estas grandes actividades El día de hoy Buenos días Buenas mañanas Un gusto poder compartir En este momento En esta primera intervención Con los amigos de Producciones La Grande Que en este día Nos acompañan En esta ocasión Buenos días Buenos días Miguel Ángel Buenos días A todos los amigos Acá de Panachit III Qué gusto poder saludar A nombre de Radio y Producciones La Grande Traemos un saludo Desde la ciudad del paisaje Sololá Bienvenidos a este concierto Hoy tenemos el gusto De compartir con el maestro Ronald Y sus bravos Buenos días A los maestros Bienvenidos Acá a Panachit Qué gusto compartir Con ustedes En esta oportunidad Así que El saludo Es cordial Y que se la pase bonito Vamos a dar luz verde Al concierto Antes agradecer también A los que nos han invitado Y por supuesto A los patrocinadores A José Morales Zacarías A Santos Gómez A Miguel Gómez Ambrosio Gómez Catarina Angélica Alvarado Santos Morales Zapón Y el original DJ Brian Fittin Allá en la Unión Americana A nombre de ellos Venimos nosotros también De compartirles a nivel internacional Esta gran fiesta Saludos especiales Ahí para los amigos de La Nueva Amigos de La Brava También están los muchachos Y todos los medios Que hoy nos hermanamos Para llevar el enlace internacional Al patrón San Pedro Claver Le pedimos bendiciones Para este día Que sea de alegría Señores Muchas gracias Y los maestros Nos indican Si ya estamos todos listos Para el inicio De este concierto Pues vamos a dejarles El espacio entonces Porque la gente Quiere música Y en breve Tendremos A el tremendo convite Nueva Congregación 2014 Así que Muchas gracias Bienvenidos Vamos Miguel Ángel Con la música Muy bien Excelente mañana Amigos que ya están En sintonía El día de hoy Muchas bendiciones De parte de Dios Padre Todopoderoso Que todo lo que vayan A realizar en este día Sea de bendiciones En sus vidas En el trabajo En el negocio Donde quiera que Vayan a estar En sintonía Donde quiera que estén Acompañándolos A través de la magia De la radio Y la televisión Por internet Que el día de hoy Difunde su señal En cadena Desde acá Desde Panaxi Tercero del Queche Saludos Correales A los habitantes De este bello lugar Placer enorme El volver a compartirles Nuestra labor Un día más De tantos Que vamos a estar Compartiendo por acá Gracias a las distintas Asociaciones Congregaciones Y organizaciones Para hacer posible El gran evento En honor A San Pedro Claver Son más de 8 conciertos Que se estarán Dando a cabo Durante lo que es Estos días Del mes de septiembre Muy bien Buenos días Buena mañana Vamos a darles ya La bienvenida A Ronald Y sus bravos En este escenario Buenos días Placer enorme El volver a compartir El día de ayer Estábamos en Taca Jalvé Hoy La bendición de Dios Nos trae Hasta acá En Panaxi Tercero Buenos días Buena mañana Los dejamos Con los consentidos Del pueblo Ronald Y sus bravos Buenos días Buenos días Buenos días Espanaxi Tercero Al rato Los cometeros En la pista de baile Nos vamos A la costa sur De Guatemala A Champelico A Retaludé Al puerto San José A Esquit La ciudad De las palmeras Y a Mazatenaco Lingo ¡Viva! 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 Saludos a todos los visitantes Hermanos de Pantecos En Estados Unidos La música de Ronald Están descubrados En Estados Unidos Desde Totonicapán Guatemala Centroamérica ¡Viva! H8 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 Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, lela, lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Lela, 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 lela Nos vamos a la costa nombre, nos vamos para Taktiki, a Corán, a Zayaché, nos vamos a Iscán Saludos a los gatos, a Rosy Hernández, saludos Saludos a los gatos, a Rosy Hernández, saludos Saludos a los gatos, a Rosy Hernández, saludos Saludos a los gatos, saludos Saludos a los gatos, saludos Saludos a la pista de baile, fuerte los aplausos, que se hagan los aplausos para el convite ya presentes en la pista, así que felicidades a este vistoso convite, a todos ustedes también siempre el saludo, que la pasen súper bien, a disfrutar y a gostar esta mañana bonita y una mañana espectacular que se vive acá en Panaxi, mi amigo Adrián, adelante Claro que sí, muy buenos días a toda la gente linda de acá del tercer centro de Panaxi A través de Radio La Nueva, a través de La Nueva TV, queremos saludar a los amigos del convite, ya están presentes en la pista de baile Nosotros contentísimos estamos por poder llevar una vez más la transmisión con los amigos de la Junta Directiva de la Nueva Congregación San Pedro Claver que fue fundada en el año 2014 Queremos agradecer a Santos Gómez Aguilar allá en Houston, Texas, a Miguel Gregorio Zapón Raimundo, Houston, Texas Jorge David Manzana López, Houston, Texas Mario López Pérez en Houston, Texas Miguel Raimundo Zacarías en Houston, Texas Alberto Manzana López Valentín Gómez Miguel Gómez Aguilar En Los Ángeles, California Nuestros amigos colaboradores María Mendoza, Manuel Aguilar Francisco Marvin Aguilar Mario Itzef Morales Eduardo Zacarías, quienes se encuentran allá en Houston, Texas Rosalía Reynoso Mendoza Ana Esmeralda Reynoso Matzar Jennifer Josefina Reynoso Matzar Miguel Osorio Rojas Y el alcalde municipal de Santa Cruz del Quiche, el licenciado José Francisco Pérez Reyes Es así como se da inicio la presentación del convite de la nueva congregación San Pedro Claver Buenos días al maestro Ronald, también una vez más en la batalla Para alegrar a las chicas hermosas, buenos días Así que vamos a ceder el espacio a los consentidos del pueblo A través de Radio La Nueva y La Nueva TV Y los amigos del convite acá en el tercer centro de Panaxi Vamos a continuar a iniciar ahí con los chicos del convite Ahí nos vienen estos temas y claro que ahora me estoy haciendo ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Magnachín tercero! ¡Ringuendo homenaje a San Pedro Claver! ¡Eh! ¡Saludos para Jorjito Matzar! ¡Allá en Houston, Texas! ¡Eh! ¡Para las mujeres bonitas de Panaxi tercero! ¡Eh! ¡Para las mujeres bonitas del Quiche! ¡Hola, Pedrito! Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo obligación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Comistarte entre mis brazos Y no más Oye mi amor Esto va para ti Porque te amo Pero con rosa Y su tra Los consentidos del pueblo Se corrían al pueblo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Y no más Decirte lo que siento Comistarte entre mis brazos Y no más Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Y no más Decirte lo que siento Comistarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso Y no más Mamá Los chicos del Comité de la Pista de Baile Que bonito Que bonito Que bonito Ya el público También empieza a llegar Felicidades Bienvenidos a Pagnachí Tercero 16 de septiembre del año 2019 Así vivimos la feria En honor a San Pedro Claver Seguimos con más Esto dice Maestro Buenos días El Comité de la Pista de Baile Oye Gavir Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que se la vive soñando Que también te estás enamorando De mí Ya llegó el chiste y me arriesga Baby Tú me vuelve loco loco Tú me encanta Dice no cha Y si te veo Ya estamos aquí Hey D Es una de la música Que le gusta Una para que se mueva Y se gusta Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Hey D Es una de la música Que le gusta Una para que se mueva Y se gusta Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Que si no te lo enamorando Tu cuerpo no está sufriendo Que el día la repita otra vez Para bailar contigo otra vez Que si no te lo enamorando Tu cuerpo no está sufriendo Que el día la repita otra vez Para bailar contigo otra vez Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que se la vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo así Que me arrebata Baza Baby Tú me vuelves loco Loco Tú me encanta Dice no cha Y si te veo Ya estamos aquí Hey D Es una de la música Que le gusta Una para que se mueva Y se gusta Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Hey D Es una de la música Que le gusta Una para que se mueva Que le gusta Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Baila conmigo Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Hey D Es una de la música Que le gusta Una para que se mueva Y se gusta Baila conmigo Todo lo conmigo Hey Y así nos vemos enamorando ¡Eso, eso, eso, eso! Bienvenidos y bienvenidas Señores a Panashit ¿Dónde están mis amigos? El convite con la mano arriba Arriba, chicos Bienvenidos Felicidades Y a toda la gente rita Que ya está con nosotros Bienvenido Y hasta donde llega El sonido Ronald y su pro Véngase para acá Porque esto se va a poner Buenísimo, señores Porque somos los consentidos Del pueblo, ¿eh? Bailando, bailando ¡Ey! Un poquito arriba ¡Ey! 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 Yo te miro y se me corta la respiración Se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Acelena fuerte este corazón En el silencio tu mirada Dice mil palabras Acelena fuerte este suplico Que no sigo Bailando 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 Tu cuerpo y el río Llegando el vacío Subiendo y bajando Acelendo y bajando Bailando 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 Este cuerpo por dentro Todo enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca cara mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu pelota y fantasía Esa filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo La noche loca Bailar contigo Bailar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo La noche loca Tener contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Bailando, 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 bailando y el que se me da el dolor Te quiero como lo quité antes, te quiero porque es natural Te quiero que estás frente con guantes, y a la gente primero pensás Te quiero que estás cuando quiero yo salir a buscarte Cuando miras que en la luna no estás, cuando lleguen los humanos a amarte Y la rica de la vida va a estar, cuando tenga la gente me casaste Cuando sepa que yo no puedo más, esta es la hora de antes Venga los aplausos a ver nosotros acá en la orquesta, vamos a enviarle aplausos Y el público hermoso que ya está con nosotros, aplausos, un maravilloso convite, felicidades Muchísimas gracias Dos gorgorritazos, maestro Edgar Mientas, un saludito a Cádiz Saludos a Jorge Matzar, a Ana Esmeralda, a Jennifer Josefina Y a la primera pareja de parte de la nena Sheily Josefina Ahí está el saludito entonces para nuestro primo, Jorgito Matzar Allá en la Unión Americana, un saludo muy especial Gracias por confiar en Ronald Zudrabos, a toda la directiva A nuestro amigo Valentín, que también está por acá Bueno, a la primera parejita también que está ya haciendo el deleite de chicos y grandes Felicidades Continuamos entonces con más música, la música de Ronald Y sus dramas, esto dice Maestro Buenos días, seguimos Se baila a brindar, se baila a brindar ¡Ey! ¡Uro H8! ¡Eso mi bien! ¡Luegaron los cantinazos! ¡Luegaron los cantinazos! Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Hoy te digo a la locura, y aunque todo me tortura, de querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde entré Yo te veré, yo te veré Quiero volver, volver Esa es mi banda, la neritita banda del pueblo señor Y si no vuelves, ¿por qué no quieres chiquita? Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde entré Yo te veré, yo te veré Quiero volver, volver Con esta canción quiero gritar ¡Unos cantinazos! ¡Esto mi viejo! Mira como acto mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como acto mi viejo Tirándome sentimiento por este dolor Tú, sólo tú Adienado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo un llanto De ti es tu encanto y desesperación Acuérdate viejo Ahí está lo prometido Solo tu sombra para cantar Solo el alma Te sigue por donde quiera Con continuación Y por el que me olvida Te tiro a la borrachada Y a la perdición Tú, sólo tú Adienado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi canto De mi desencanto y desesperación Por presumir a mis amigos De mi desesperación Que en el amor Ninguna pena me asintiñó Deja probarle que tus besos me olvidé Y que gastaron unos tragos de pequena Me esplastiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos vive tanto de que doy Porque el resto detendría de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá en un trenón Siempre te voy a recordar Que hoy te a mi lado ya no estás No queda más que completar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque el destino por herida Acá en un trenón Siempre te voy a recordar Y hoy te a mi lado ya no estás No queda más que completar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque el destino por herida Acá en el treno, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confiar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque despido por heridas Acá en el treno, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ahí en mi triste soledad Se me va a robar antes de gritar, salir corriendo y preguntar De lo que ha sido de tu vida Salud para todos ustedes La invitación para todos aquellos que están allá en casa Para que vengan a disfrutar de esta alegría, de esta fiesta que se vive acá En Panachines, así que felicidades a todos Que la pasen bien y a gustar siempre la música de Ronald Y sus bravos Otra vez tú, con esta cara de persona arrepentida Otra vez tú, dándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que ya no me chingues la vida, déjame vivir Diciendo que nunca volvería Diciendo que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me intento amar No me chingues la vida No me chingues la vida, en granja Mejor vete Que ya no vuelva Otra vez tú, con esta cara de anda le vuelve conmigo Pero ya no me busques, lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que ya no me chingues la vida, déjame vivir Diciendo que nunca volvería Diciendo que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto la persona que me intento amar Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, por alguien Como tú, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Déjame Sincar Ahí está la bonita coreografía, el estilo norteño De los chicos que compiten la pista de baile Saludos a los amigos que nos escriben ya En un espacio vamos a enviar los saludos Para todo ese público hermoso que tenemos acá en Guatemala Como ya en Estados Unidos A los consentidos de corazón Este se llama a través del paso Para complacer a la primera parejita Saludos a todas las parejas Saludos a todas las parejitas Quisiera morirme con una buena feta Porque esto de amarte me trajo problemas A través del paso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo como una buena feta por ir a buscarte Luego me revienzo, me gana el coraje No es la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuatro tragos me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quiere volver mejor que no cuesta Porque ya no quiero saber de tu vida Recuerda tu beso, sólo me lástima Y ahí nomás, dice por ahí ¿Qué pasó con los aplausos, mis amigos? Fuerte, fuerte los aplausos A los amigos del convite A los amigos ahí donde nos escuchan Venga, vaya acercándose por acá Y los que estamos por acá Pues ya manden el mensajito A sus cuates, a los familiares Que se vengan a disfrutar De este tremendo concierto Por supuesto, con los amigos del convite Y con Ronald y sus bravos A todos los medios de comunicación ya presenten Un besote para ustedes Bendiciones a la gente linda Que nos escucha allá en la Unión Americana Mucho gusto de saludarlos Así que, nos vamos con más de la buena música Manejando el trigo En mi mente recuerdo A una baila llegué Una banda tocaba A una chica conocí Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gente Nos salimos de ahí En el viento que juramos No prepararnos jamás En los lejos miramos Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos así Bienvenidos a Hotel California De agradable lugar Preparándonos y paz Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar ¡Aleluya! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Bienvenidos al lugar ¡Uuh! Ok, ok el aplauso para el convite en las pista de baile así que felicidades por la criografía y esa presentación tan bonita grandiosa por supuesto así que felicidades A todos los vencedores, amén, salud, buenísimas ganancias para este día Para todos ustedes, que la pasen bien y a gustar Maestro, pues ya no vamos más, esto viene diste Así, siempre complaciendo ¡Abre el cocuno! ¡Pacol! ¡Ola patrulla! ¡Llegó mi manteño, anda! ¡Apanachito, arceo! No, 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 el cocuno, el cocuno No, 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 el cocuno, el cocuno No tenés tu vacío, el cocuno No tenés tu vacío, el cocuno No, ni la, no, el cocuno, el cocuno ¡Eso! La bienvenida, saludos al imperio, K'iche ¡Yeah! No, 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 el cocuno No, no, el cocuno, el cocuno No tenés tu vacío, el cocuno No tenés tu vacío, el cocuno No, ni la, no, el cocuno, el cocuno Tres, dos, uno Menos, abacos, 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 abacos y abacos ¡Viva! ¿Viva? ¡Ayyy! ¡Sí! No, 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 el cocuno, el cocuno No, 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 el cocuno, el cocuno No tenés tu vacío, el cocuno ¡No tenés tu vacío, el cocuno! No, ni la, no, el cocuno, el cocuno No, 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 no No, 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 no Continuamos en esta maravillosa mañana Del 16 de septiembre Saludos cordiales a todos los compañeros de esta fecha Aquí en este estante Maxi Mantela Saludos Y así continuamos con más La historia de la cucha Llegó el agua loca Mi compadre ya está bien aguitado Porque últimamente todo le sale mal Son completas para apagar los miles Y encima la comadre le empieza a reclamar Yo le digo que no se mortirige Que a cabo todo el mundo andamos igual Que se ponen unos tragos de agua loca Con esos saluterios le empiezan a calamar Se le van olvidando los problemas Se ponen bien amigas y empiezan a cantar Voy a ocupar Eche un trago con mi abueloca Para olvidar Esa que es loca Que es loca Porque de pronto te hace gritar Voy a ocupar Eche un trago con mi abueloca Para olvidar Esa que es loca Que es loca Porque de pronto te hace gritar Mi compadre ya me agarró la onda Y ahora desde el jueves se empieza a preparar Para el viernes se pone bien alegre Y con todos los paisas Para el baile se va Luego el baile se pone hasta la madre Y con los consentidos empieza a cantar Todo el mundo ya está bien alocado Los tragos de agua loca Empiezan a cantar Se le van olvidando los problemas Se ponen bien alegres Y empiezan a cantar Voy a ocupar Eche un trago con mi abueloca Para olvidar Esa que es loca Que es loca Porque de pronto te hace gritar Voy a ocupar Eche un trago con mi abueloca Para olvidar Esa que es loca Que es loca Porque de pronto te hace gritar Saludos a su padre Rodríguez El traparito de la voz Saludos con agua loca Saludos a Sualchón La estancia de Kichén Allá estaremos el 16 de diciembre Allá saludos a toda la familia Mi amigo Félix Alvarado Allá en Estados Unidos El 28 Perdón El 29 El 30 Para ser exactos El 30 de diciembre Estaremos allá en Kichén En su feria La feria de Kichén El Kichén Allá estaremos el 30 de diciembre En su feria Desde allá saludos torreales Vamos a continuar con más Esto dice Maestro Yo soy el combitero Bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero Y así quiero vivir Y así quiero vivir Me gusta bailar cumbia Con todo el corazón Merengue o quebradita Y también bailo el sol Desperto Miguelito Música ¡Y así quiero vivir con más Bailar yo quiero un cuarto Y así quiero bailar cumbia de baile, muchas gracias Kiché, por eso son el imperio Kiché, saludos cordiales en el fútbol, están buenísimos, están destacando muy bien, felicidades al imperio Kiché, su público hermoso, sus tradiciones, los convites y por supuesto sus conciertos musicales, que venir a Kiché es plantarse uno en un escenario muy bonito, porque es un público agogedor, un público al cien, siempre, 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 vamos a continuar entonces con más música, esto dice maestro. Sigue, soy yo, otra vez, escucha bien lo que me pasó. No sé hoy con ese amigo tu Dios me sacó, me di toda la noche a los tragos, y sin querer Y el tipo siguiente en la casa ya me quemaba el sol Ay, mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Ay, mi mujer pelea con los amigos subió El hotelito de los amigos subió de color Le he dicho de la noche a la tarde y sin querer tome demasiado Llegué el tipo siguiente en la casa ya me quemaba el sol Ay, mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Y yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Y yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Y yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Y yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cálleme una botella de soda grande Y yo donde tipo 12 y 16 aguanto y sigue el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Cáeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, préndeme el aire Cáeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, préndeme el aire Cáeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, préndeme el aire Cáeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Saludos cordiales al público que sigue llegando Bienvenidos, bienvenidos Es el público hermoso, ya tenemos bonito público por acá Felicidades, continuamos con más ahí Esto lo dice maestro, buenos días Venga La tropa loca Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Escubiru papá Escubiru papá Escubiru papá No quieres sacar, pásame lo 20 No quieres sacar, pásame lo 20 No quieres sacar, pásame lo 20 Que si no, no voy a agarrar a mi pez Se han ido entonces al primer descanso en esta hora de la tarde de hoy Así es que pues nos vamos a quedar Saludándoles por supuesto para poder compartir juntamente con ustedes Esta gran actividad el día de hoy El cual se celebra, se realiza como un homenaje a San Pedro Claver De parte de la nueva congregación San Pedro Claver Que una vez más hace presencia acá en este lugar Y le rinde homenaje a su santo patrono Queremos saludar a los distintos medios que en esta ocasión Nos honran con su presencia Como ya le decía en el inicio de esta actividad Según órdenes de la Junta Directiva Radio La Nueva Va a llevar la dirección de este evento el día de hoy Y por supuesto en su momento Vamos a ir compartiendo espacio Con los distintos medios que para esta ocasión nos acompañan Hablo precisamente de los amigos de Producciones La Grande Producciones La Brava Producciones de Occidente Amigos también de Ambiente 502 Que también están presentes para acá Y nosotros con todo gusto Estamos entonces a la orden de lo que diga la Junta Directiva Y es lo que se hace, se cumple por acá Así es que con todo gusto Vamos entonces en su momento a compartir el espacio Con los distintos medios hoy Enlazados para darle cobertura a esta gran actividad Para mis amigos que hoy ya nos acompañan Desde Santo Tomás, Chicheo, un saludo cordial A la nueva generación de bailes populares A la familia Mejía, para las chicas Para Nancy, Jolly, Patty Y todas las que están presentes Y por supuesto para su señora madre Que también en esta ocasión nos acompañan Para el tocayo Miguel, un saludo cordial Ahí presentes 28 de diciembre Allá nos vemos también Por música de Ronald y sus bravos En la Feria en Honor A Santo Tomás Apóstol En el mero centro, en el corazón De Santo Tomás, Chicheo Muy bien, procedemos entonces a dar a conocer El estado de quienes conforman La Junta Directiva De la nueva congregación San Pedro Clamer en su edición Dos mil diecinueve Recordando aquel dos mil catorce Aquella noche del dos mil catorce En la primera ocasión Que nos encontrábamos por acá Para compartir, para ser parte De esa historia que nacía Para esa ocasión Y gracias a la Junta Directiva Nos han dado esa confianza Esa invitación año tras año Para que nosotros seamos la voz De esta gran actividad Y precisamente Les quiero comentar Les quiero dar a conocer Que si Dios así lo permite ya Para el año dos mil veinte Para acá Estaremos nuevamente de vuelta Y no solo eso Hay sorpresas para ustedes Amigos que desde año tras año Han asistido a esta actividad Y han aportado grandemente Para la presentación Del convite mixto Por supuesto desde ya La invitación para el próximo año Ya que de parte de la Junta Directiva Vamos a estar ya Anunciando para lo que se viene El año dos mil veinte Algo muy especial Algo preparado por supuesto Con mucha anterioridad Para que se pueda llevar a cabo De la mejor manera De parte de la Junta Directiva Organizadores acá en Guatemala Y los que se encuentran también En la Unión Americana Quienes hacen posible Estas actividades del día de hoy Muy bien Vamos entonces Herdando A quienes conforman Actualmente la Junta Directiva Ellos son Santos Gómez Aguilar Desde Houston, Texas Miguel Gregorio Zapona Raimundo Que también Reside actualmente En Houston, Texas Jorge David Mazar López Que reside En Houston, Texas Mario López Pérez Desde Houston, Texas Miguel Raimundo Zacarías En Houston, Texas Alberto Mazar López Valentín Gómez Miguel Gómez Aguilar Que se encuentra allá En Los Ángeles, California A quienes saludamos También para esta ocasión Muy especial Queremos también Saludar Y enfatizar Nuestro agradecimiento A cada colaborador Que hasta el momento Ha hecho presencia Con lo que es El factor económico Con su colaboración Moral y económica Para estas actividades Para así juntos Poder rendirle homenaje A San Pedro Claver Hablo precisamente de María Mendoza Desde Houston, Texas Manuel Aguilar Desde Houston, Texas Francisco Marvin Aguilar Desde Houston, Texas Mario Ezef Morales Desde Houston, Texas Eduardo Zacarías Desde Houston, Texas Rosalía Reynoso Mendoza También Aporto para esa gran actividad Queremos saludar A Ana Esmeralda Reynoso Mazar Jennifer Josefina Reynoso Mazar Miguel Osorio Rojas José Francisco Pérez Reyes Alcalde Bérez de Pala De Santa Cruz El Giche Que también Hace llegar Su granito de arena Para esa gran actividad Y a quienes Saludamos muy especialmente De parte de quienes Conforman la junta directiva En mi tándole Para que también En algún momento Pueda hacer presencia Y venga a compartir Con nosotros De lo que se está viviendo Y compartiendo Para esta ocasión Muy especial Queremos saludar A quienes están conectados A través de nuestra página En Facebook La Nueva Se Pega En donde nos pueden visualizar Y compartir De esta transmisión Que el día de hoy Se está realizando Desde Panachip Tercero De El Giche En un día más En el retorno Luego de haber ido A Chuacamán Allá a Takahalvé Estamos de vuelta Nuevamente Para compartir Las distintas actividades Que se desarrollan Por acá Queremos saludar A Tomás León Que está En sintonía En esta ocasión Angelina Lucas También Visorizando Esta transmisión Saludos cordiales Para la familia Zeng Amigos desde Chichicastenango Para la China Saludos cordiales Para la China En sintonía A través de La transmisión Por la nueva TV Queremos también Saludar A los amigos Que nos visualizan Desde la ciudad capital Para Mateo Chino Gracias por La sintonía Para Jonathan Mazariego También Desde Alabama También Besorizándonos En esta tarde Por cierto Del día de hoy Saludos también Para Juana Leticia Morales Para nuestro Amigo Dionisio Desde California También Te reporta A esta transmisión Besorizándonos Desde la Unión Americana Nuestro saludo Es cordial Y el agradecimiento Entonces A todos aquellos Que el día de hoy Quizá No puedan hacer presencia Acá en este lugar Pero sin embargo Ahí están En sintonía Ahí están Besorizándonos Desde distintos puntos Distintas partes del mundo Gracias a la tecnología Gracias a la magia Del internet Que el día de hoy Lleva la señal Hasta donde ustedes Se encuentren Saludos también Para nuestro gran amigo Angelito Gregorio Que está Visorizándonos Tamir En esta oportunidad Angelito Gregorio Mantaní Con saludo cordial Para el tocayo Ahí visorizando Esta transmisión Mil gracias Por estar con nosotros Para Gabriel Chumil También Saludos cordiales A los amigos Desde los encuentros Cerrará A la gente de comedor La favorita Uno y dos Ahí están Tamir En sintonía En esta oportunidad Compartiendo Este magno evento En homenaje A San Pedro Claver Gracias a nuestros Grandes amigos De la nueva congregación 2014-2019 Presentándose una vez más Con la buena música Como ya es costumbre De Ronald Y sus bravos Que eres el día de hoy Son los engregados De amenizar Un día más De fiesta Acá En honor A San Pedro Claver Precisamente Queremos saludar Queremos también Agradecer La confianza De las distintas Asociaciones Congregaciones Y organizaciones Que a lo largo De estos 15 días Celebran entonces La fiesta Con honor A San Pedro Claver Un saludo cordial Para nuestros Grandes amigos De la cohetería Original Que les estuvieron De fiesta Los días 12 y 13 De este mismo mes De igual manera Queremos saludar A los buenos amigos De la asociación De coheteros Y coheteras Que les hace poco Estuvieron también Realizando su actividad Siempre en honor A San Pedro Claver Y con todo el gusto Hemos venido A participar Y hacer la voz Y hacer la voz Y la imagen De las distintas Actividades Que se han desarrollado Y se seguirán Celebrando ya Para los próximos días Queremos también Ceredar Al convite juvenil San Pedro El día de mañana Estaremos compartiendo Con ellos A Camis Para desplegar Por música De Miguel Ángel Y su marimbo Arquesta Y la transmisión De radio y TV La nueva Gracias a la junta directiva Por la invitación A nuestro buen amigo Dalmás Y un saludo cordial Donde quiera que se encuentre Si está presente Por acá también Nuestro saludo Es cordial Y muy especial Para la junta directiva Del convite juvenil San Pedro Que les también Ya se preparan Precisamente Para el día de mañana Para sus diferentes Actividades Queremos también Ceredar Al nuevo convite San Pedro Del 18 de septiembre Para Joseph López Para Aiden López Y toda la organización De dicha actividad Con ellos Estaremos compartiendo Para la fecha ya mencionada Y no está de más Reiterarlo El próximo 18 de septiembre Pero música De nuestro Miguel Ángel Sula Y su marimbo Arquesta Una vez más Acá en este mismo lugar Queremos también Ceredar A los buenos amigos De la asociación De tejedores Ahí para Don Rosalillo Todos también Para Valentín Y para toda la organización De dicha actividad Con quienes estaremos Cerrando nuestra Participación En la feria De Parasí Tercero Ya para la fecha 19 de septiembre En la presentación De su convite Amerizado por Los internacionales Corecos Actividades ya Programadas Para los próximos días Y por supuesto La invitación A usted que nos escucha En casa En el trabajo En el negocio Donde quiere que se encuentre La invitación Para que también Haga presencia Y venga a compartir Con nosotros De las distintas Actividades Ya programadas Muy bien Vamos entonces A dejarles el espacio Respectivo A los distintos medios Que en esta ocasión También nos acompañan Para darle cobertura A esta gran actividad El día de hoy Bienvenidos Nos llevamos entonces Compartiendo el espacio El tiempo Para ustedes Media hora Cada medio De comunicación Muy bien Hoy tomando tiempo Buenos días a todos Buenas tardes De verdad Mike Buenas tardes Qué gusto Poder saludar A toda la gente De acá De Panasí Tercero Homenajeando Al patrón San Pedro Claver Muchas gracias A todos A los que Están ya Presentes Vemos ya Familias Que hoy Visitan Panasí Tercero Me refiero A la gente De Santo Tomás Chiché Ahí están con nosotros También Saludos Ahí a la familia Mejía Saludos para Nancy Para las hermanitas Mejía Saludos especiales Ahí para Ya que ahí Estaremos con ellos Para el próximo 28 de diciembre 28 de diciembre Todos invitados La nueva generación De bailes populares De Santo Tomás Chiché Estarán Homenajeando Por supuesto Al patrón Santo Tomás Apóstol Para el próximo 28 de diciembre Todos están cordialmente Invitados Ahí estaremos también Como producción Es la grande Muchas gracias A los amigos Y amigas En especial a Nancy Por la invitación Así que Muchas gracias Y por la visita A ver que nos traen Hoy A ver que nos traen De Chiché Nos traen chicharrones Para el almuerzo Para el almuerzo Vaya muchas gracias Saludos especiales Ahí feliz estancia Acá en Panachí tercero Vamos a ir saludando Entonces a Los grandes amigos Quienes hoy Ahí para una refacción Solo ganan Están los refrescos Allá enfrente Hay golosinas También Para que usted Pues disfrute De esta Fiesta especial Saludos Estaremos con ellos En Chiavac Segundo La familia Senté Estará de fiesta Estará la música De la riquitosa Eco del paisaje Internando Con Reina Chupolense Producción Es la grande Sin faltar Muchas gracias A Ever Alexander Y Alan Dionisio Que ahí se reportan Los muchachos Saludos especiales Para todos ellos Que se la pasen bien Que gusto para nosotros Compartir Esta gran alegría Con cada uno De ustedes En esta ocasión Así que El saludo Es cordial También a los que Están en casita Pues los invitamos Para que vengan A pasar momentos felices Acá con nosotros Ya que pues Los del convite Pues espera La presencia De todos ustedes Porque La verdad Un convite Sin público Pues no tendría sentido Y lo que queremos Es la presencia De todos los que están en casita Los invitamos Para que vengan Ya que pues Esta fiesta Apenas se está iniciando Por lo tanto Los estamos invitando Para que vengan Con nosotros A compartir Esta alegría especial Saludos especiales Ahí para todos Entonces Y saludos también A los amigos De Polo Gama Mostenango Ahí para Olga Walsh Arlita Cadera Sato Luri Ahí también se recuerda Con nosotros Un saludo cordial Para ellos Que se la pasen bien Hoy Pues Nos están visualizando A través de Producciones La Grande A través de Todos los medios Que hoy nos acompañan Muchas gracias También Por Formar parte De esta Gran Actividad Ahí a mi amigo Víctor Salvador También Así que Muchas gracias Somos Radio y Producciones La Grande De Sololá Totalmente en vivo Queremos agradecer Ahí a los amigos Quienes nos han Invitado Muy buenas tardes A todos Otro medio de convención Viene Pati Con nosotros Para más de los Pormenores Ya viene el convite Buenas tardes a todos Seguimos de fiesta Muchísimas gracias Mayo Muy buenos días Para todos ustedes Amigos de Panashit Tercero Que es un enorme Poderles saludar De esta manera Todos agradecidos Con Dios Todopoderoso La cual Hoy nos ha encaminado Para así poder Llevar esa herena Alegría Que hoy Se estará Viviendo Y disfrutando Durante Esta hora Del día de hoy Hora de la mañana Vamos a ir ahora acá Bueno Hora de la tarde Ya 12 del mediodía Ya con 20 minutos Así que desean Saludos cordiales Vamos a aprovechar El espacio Para enviar Saludos cordiales Y agradecimientos especiales A nuestros amigos Patrocinadores De La Brava TV Vamos a agradecer Ahora acá Rápidamente A nuestros patrocinadores A agradecimientos especiales A Jorge Matar A Sheily Josefina Matar También A Alberto Matar A Cristi Tabico Y También al convite Nueva Generación De San Pedro La Verde Que hoy Nos engalanan Ahí Con Al compás De las coreografías Del día de hoy Que nos traen Para todos ustedes Así que todos invitados Ahí la gente De Panachit También Panachit Primero Segundo La gente De Panachit Cuarto Centro Todos invitados La gente De San Pedro De Quiché Para que nos Pueden Acompañar Ahí pueden Regresar En la página Oficial De Producciones La Brava Estamos en vivo Para que ustedes También pueden Disfrutar De toda la calidad Musical De Ronald Y sus bravos Ya que por acá Ellos listos Prestos Y dispuestos Para acompañarles En esta hora De la mañana Y tarde El día de hoy Así que saludos cordiales Para todos ustedes Estamos ya a la fecha de 16 Así que desean Hay felicidades A quienes ya Nos acompañan En esta ocasión Así que saludos cordiales Ahí a los amigos Quienes hoy Nos acompañan A través de las redes sociales Saludos cordiales Y a quienes nos oyen Y nos escuchan Allá Desde los Estados Unidos Así que Saludos cordiales Muy buenas tardes A disfrutar Y seguimos en vivo A través de La Brava TV ¿Qué tal mi gente linda? Muy buenas tardes Para cada uno de ustedes Aquí estamos ubicados Desde Panají Tercero ¿Verdad? ¿Dónde está la gente? Que vengan los aplausos Ya que estamos observando Ya la presentación De nuevamente De los comiteros Y por supuesto Con la música de Ronald Y sus bravos ¿Verdad? Así que saludos cordiales Donde quiera Que nos estén visitando Bienvenidos a esta fiesta En honor a San Pedro Claver Que otro año más Estamos celebrando Y por supuesto Viviendo esta actividad Somos Radio Occidente Y también Producciones Occidente Saludos ahí para todos Nuestra gente linda Que nos están visualizando En esta ocasión Y por supuesto Para todos los medios De comunicación Que hoy se encuentran Aquí presentes Llevando esta actividad En los cuatro puntos Cardinales En honor a nuestro patrono San Pedro Claver Así que pueden Venir acá A presenciar Esta gran fiesta Para las comunidades Cercanas Y también A nivel nacional De Santa Cruz Del Quiché Gracias por estar ahí Al pendiente Y por supuesto Dejamos el espacio Ya que estamos observando Ya la presentación De los conviteros Muy bien Vamos entonces A prepararnos Una vez más Mis amigos De la primera pareja Nos indican Si le entramos De una O esperamos A las parejas Faltantes Nos indican Que ya estamos listos Muy bien Les recordamos Primeramente Dios Año 2020 Muchas represas De parte De la nueva congregación San Pedro Claver Estamos listos Prestos Y dispuestos Vienen entonces Los consentidos Del pueblo Ronald Y sus gravos Gracias Miguelito Vamos a continuar entonces Con más de la música En vivo De Ronald Y sus gravos Saludos cordiales A todos los amigos Que nos visitan Acá nos han enviado Ya la lista De los temas Por un caminito Tras la montaña Cantina Son nueve Cincuenta mil Homenaje a las marimas Orquestas Ahí nuestro director Pues tomará nota En los temas sugeridos Vamos a continuar entonces Con más de la música En vivo A las trece horas Haremos el primer corte Nos vamos a degustar Los sagrados alimentos Y regresaremos A las catorce horas Con más de la música En la segunda parte De nuestra presentación Acá en Panachí Tercero El Kiché Ya tenemos a todos Los parejitas Acá están los temas Sugeridos Y bueno pues A pasárselo muy bien A todos los medios Nuevamente un agradecimiento Muy especial Por informar Por llevar la información A todo el público Que está Atrás de Los teléfonos Atrás de las pantallas Ahí a través De los radios A través de los Auriculares Escuchándonos Y poniéndose Al tanto De toda la información Que nos traen Vamos entonces Con la música Acá está Por un caminito Nos han pedido Música A ritmo de cumbia Y bueno vamos Complaciendo ahí Con todo el gusto De todo el mundo Buenas tardes A través de Todos los medios Así continuamos Buenas tardes Ya estamos en la tarde De este martes Lunes 16 Lunes 16 Perdón Recordando al señor Leodán Saludos a todas las parejitas En la pista de baile A la pareja número 3 Y a la número 2 Por un caminito Por un caminito Mi amor Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las cantas de estrellas Yo canto una y otra vez Para el que yo quiero Siempre lo pensé Por otro lado Siempre me verás feliz En la noche mía De que sea así Bienvenidos y bienvenidas Oye Todas las mañanas Cuando el sol veo salir Y al fin yo comienza a latir El corazón mío Que he dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Mi amor ¡Aye! ¡Dímelo! Ok, ok Seguimos con más para todos ustedes Así que felicidades A todas las parejas En la pista de baile A todos ustedes presentes El saludo Que la pasen bien Sigue la invitación Para los que están en casa Para que vengan a disfrutar Esta tarde bonita Que se vive acá Panecí Tercero Así que felicidades Que estos siguen con más Maestro Siempre complaciendo Con mucho cariño Para todos ustedes ¡Claro! ¡Aquí se! Ovinaje a la Manipas Orquestra Número 2 Tributo a Ernesto Miguel Jules ¡Jules! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Jules! Me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana Me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana Y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche, las Ibanabas y el sombrero Me acompañaron toda la noche, las Ibanabas y el sombrero Quiera usted que vaciló, quiera usted que vaciló, quiera usted que vaciló Con las Ibanabas y el sombrero Pues bailamos de cachetillo, las Ibanabas y el sombrero Y disfrutamos la madrugada, las Ibanabas y el sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora recordamos al maestro Lalo Chul Y en su recarantosa manzanero Como decía Pedrito ¡Huepacha! ¡Huepacha! Otra vez ¡Huepacha! Chaito, eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi abaración Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas yo, mi amor No dime, si tú también me quieres Chaito de mi vida Para yo ser feliz Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú, mi amor Dímelo Toda la vida Será mi amor Para toda la vida Seré de ti Hasta la muerte Recordando al maestro Dalos Pero con Ronald y su trago Eso es Miguel Desde Panayí, tercero Kiché Chaito, eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi abaración Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú, mi amor Chaito, mi amor Tú dime, si tú también me quieres Chaito, de mi vida Para yo ser feliz Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Y no seas tú, mi amor Y no seas tú, mi amor Toda la vida Vengan aplausos Aplausos para los chicos En la pista de baile A los chicos de convite Muchas gracias al público hermoso Que hoy nos honra con su presencia Gracias por venir Por acudir a la invitación Con más música De Ronald y su trago La bienvenida al público Que sigue llegando Gracias por acompañarnos Maestro Esto dice ahí Tarde espectacular de lunes Feliz inicio de semana Estamos en la fecha 16 de septiembre Del año 2019 Ya tenemos ahí la petición Así que nos vamos con más música Esto dice ¡Vaya mundos! ¡Vaya mundos! ¡Cantinazos! ¡Eso mi bien! ¡Y vamos con la silla del coquilé! ¡Cantinazo nueve! ¡A la luna de sus bravos! ¡Salud por la salud! Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierde Los seres más despreciados Tú no quisiste dejarme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado me voy Despreciado milmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hayan Adiós de un recuerdo Que tristeza que he traído por dentro Que tristeza que he traído por dentro Que no calabra Que no calabra ni el vino Ni nada Voy buscando y no encuentro el remedio Pa' curar el dolor que me mata Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Que tal yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te pegaste a otro Cuanto más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Que mi marca cambió su destino Entre copas maldivo tu engaño Y hago tu recuerdo en el mar Del olvido Ya me voy para siempre chiquitita Mañana estaremos allá Con los hermanos mexicanos Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Muy triste me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigues el dolor No le sorprenda Mi vida más tranquila Y me voy derrotado Me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Muy triste me dejó Quiero brindar con un brindis Tanto ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas, con las copas llenas, para divagar La despedida yo no se la doy La despedida será una canción La despedida yo se la daré Cuando yo me vaya de esta población Salud para el amigo Valentín Buenísima tarde para todos los que estén pasando bien, a disfrutar La música de Rural Insurrado, saludo para Flex de Cipriano Para el profesivo Brian Mendes Salud Vamos a ver con placer ahí, a mi primo Jorge Machar Vamos a conocer también a mi primo Valentín Recordando las montañas bonitas de Quiché Las montañas bonitas de Palmachí III Este tema muy bonito que dice En la montaña se esconde una nube Y me recuerda tu forma de amar Yo te esperaba y tú me esquivabas Hasta que un día esto me cansó Yo no estoy enojado Tú te informas de más Y estoy asombrado Por tu forma de amar Si me recuerdas mandar una carta En donde diga te quiero mi amor Y no te olvides de un certificado En donde diga de buena salud Dios No estoy enojado Tú te informas de más Y estoy asombrado Tu forma de amar También mandame una fotografía Para que veas que te quiero aún Y perdóname el mal rato que yo te di Arrepentido Arrepentido Te juro que estoy Eso Yo No estoy enojado Tú Me informas de más Tú Me informas de más Con tu forma de amar Para Martín Morales, saludos compánez, para Enrique Chávez Dice que el profesor Maynard saluda a Cheto, dice por ahí, desde Básquez Saludos a mi amigo Víctor allá en Santa María, Chiquimula Para mi amigo Marvin allá en Comocenango Para Félix Alvarado, para el payasito Félix Un saludo para mí aquí en Panachí Tercero Y uno para mí también Para Franco Morales, que una compánez Alejandro, te con me puse a hintonía Para Wendy Castro, Ayán Sacualpa, Mario Charnali Superal Un saludo, papá, que la pasen bien Para mí Ahí está para el convite con mucho cariño 50 mil al estilo de Panachí Tercero Recordando a la sonora manzanera Siempre con Tonica Paz, dice Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico mi humilde canción Para Capulina Mi margencita te canto a ti Eres la dueña de mi corazón Decirle a mi amor Que no me haga llorar, que no me haga sufrir Sin ti siento morir, jamás olvidaré Esos ojos tan lindos, de aquellos labios rojos Que tanto yo besé Saludos a San Antonio Saludos a San Antonio y Los Tenangos Para mi amigo Rigo de Zamor Para Patacuta Y para Cher Allá estaremos el 17 de enero Jesucristo Jesucristo Saludos a Rosy Hernández Saludos a Félix Alvarado Saludos a Félix Alvarado El último 16 de diciembre Nos queremos de ancho al show Que venga la hielera, compás Para que baile mi gente de Toto De Chichi De Tichel Y como gritan cuando ya están dos que tres Para William de Mendoza Ahí en Salud, compás La paz y bien ¿Cómo están, mi amigo Enrique Chávez? ¿Y ayer? A ver, Rincané Para Manuel de Quezó, Chilón ¿Qué onda, compás? ¿Cómo están, mi amigo Carlitos Hernández? El sol Hay un sentimiento Pero Adentro En el Veo punto de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Por otro Adrián Le he seguido pasos y bate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los dedos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí estoy Aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y así me gusta que baile Los chicos de convite Que vivan los payasitos Y que vivan todas las parejas ¡Ay, ay, ay, panachí tercero! Por la recaída de Don Tito Por la recaída del Papa Es imposible que yo me vaya Es imposible que yo te deje Si ando en mi juicio No estoy contento Esto es para ti, grata Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma Por cuál me voy Y así se va Y así se va Y así se va Y como ahorita Cuando ya están dos que tres Dos palomas al volar Rejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo olvido Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya lo estás bien Ya no quiero que tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Lo hacía desde antes Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Y como dijo el Papa No le di mi número El amigo fiel ¡Besos! ¿Vieron? Vengo por ahí Para el saludo Me hacía para Elías Chirub Era por los saludos Para el amigo Para Santos Gómez Quíble, compadre ¡Jujú! Para el próximo Brian Mente ¡Todo lo vos! ¡Feliz! Y dónde están mis amigos Del convite Arriba ese ánimo señores Arriba, arriba ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! Una mujer fiel ¡Otra vez! ¡El 50.000! ¡Pero con Ronald y su lado! Los dos sentidos El pueblo Fueblo Te compraban con dinero Corte maestro, nos vamos a almorzar Regresamos a las 14 horas, 2 de la tarde Los chicos del convite también logran Vienen vivo, Adrián Adelante Amigo Adrián, conocido en el ámbito de la locución como Capulina Y en el ámbito de la música también Así es, así es, así es entonces Ya los amigos del convite se van al almuerzo Los amigos del convite se van al almuerzo Los maestros de Ronald también 2 con 30 nos dice mi amigo Valentín Muy bien, estamos a la orden, mande usted Como usted diga Bueno mi amigo Valentín ahí nos va a ir a preparar el caldito Que tenga bastante chilito y caliente Tal vez así nos limpia la garganta Bueno mis amigos, gracias a todos los organizadores Organizadores de esta gran actividad La nueva congregación San Pedro Claver que una vez más Presenta esta gran fiesta y homenaje al patrón San Pedro Claver A través de Radio La Nueva, a través de la nueva TV Estamos trasladando toda la panorámica festiva Hacia la intimidad de todos los hogares de nuestros amigos Tenemos amigos que se reportan hasta allá en Houston, Texas, Spring, Texas Nuestro amigo Santos Gómez, saludos amigos Aquí visualizando en Spring, Texas Nuestro amigo Santos Gómez Tomás Alvarado Calen también Está viendo a través de la nueva TV allá en Houston, Texas Adolfo Aguilar Tipaz Saludos amigos, saludos, saludos Viendo la gran fiesta de homenaje a nuestro patrón San Pedro Claver Que bien entonces nosotros también nos vamos ya Al respectivo almuerzo Estaremos retornando a eso de las 14 horas con 30 minutos Según lo que informan los encargados de esta gran fiesta Para darle continuidad a esta gran transmisión Para el día de mañana estaremos una vez más acá Con los amigos del convite Juvenil San Pedro Con la música del maestro Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta Y la transmisión de radio y la nueva TV Día de mañana 17, 18 Con los amigos del convite 18 de septiembre Siempre en homenaje al patrón San Pedro Claver Música del maestro Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta Y la transmisión de radio La Nueva En la fecha 19 Los amigos de la asociación de tejedores Siempre en homenaje al patrón San Pedro Claver En la música a los internacionales Conejos y la transmisión de radio La Nueva Así que nos vamos entonces con los compañeros Ahí con la unidad móvil Ya para seguir con esta gran actividad Claro, buen provecho para todos Adelante compañeros Muy bien, así es, buen descanso a todos Buen provecho también a los maestros de Ronald y sus bravos Como nosotros también saludamos ahí a los amigos de la junta directiva Saludos ahí para Dalmacio Morales A Gertrudis Alvarado A Juan Raimundo Del convite juvenil del 17 de septiembre Todos invitados entonces para este día, o sea, el día de mañana Todos invitados entonces a los grandes amigos Y saludos ahí para Santos Gómez Para Brian G.T., a Ambrosio Gómez y todos los muchachos Muchas gracias, buen provecho para todos Nosotros también vamos a recibir los sagrados alimentos Volveremos enseguida Dos con treinta Será el reinicio De este concierto Muy buenas tardes, con permiso Y buen provecho a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video